Hola, mi nombre es Dorita Pereira. No hay imposible no es simplemente una frase, no es simplemente un título. No hay imposible es una verdad, es una realidad, que si te aferras a ella podrás comprobar que en la vida no es tan difícil caminar. Yo creo que no hay imposible. ¿Y vos?